7 de la mañana, títulos en contra del ajuste del gobierno, marcha federal universitaria en defensa de la educación pública. Hoy, desde las 15.30 horas, estudiantes, docentes, organizaciones sociales y dirigentes políticos se manifestarán en todo el país. Por cadena nacional, Milei anunció el superávit del 0,2% en marzo, tras un brutal ajuste. El presidente destacó la gestión de su equipo económico y aseguró, la era del supuesto Estado presente ha terminado. Nuevo golpe al bolsillo, los trenes volverán a aumentar en mayo, el boleto costará un 53% más. El boleto mínimo con sube registrada pasará a valer 200 pesos y el más caro 320. Juicio penal contra Donald Trump. El fiscal sostiene que orquestó un plan para estropear las elecciones. La Fiscalía de Nueva York comenzó a explicarle al jurado los cargos que se imputan al expresidente tras el soborno a una actriz.